Llegaron a la final. Los pequeños poblanos se enfrentaron cara a cara con uno de los equipos más fuertes en esta decimonovena espartaqueada, los jarochos. Los nervios se apoderaron de los minideportistas en el primer set. La preocupación, la incertidumbre dominaron a estos niños de escasos 10 años quienes como todos unos guerreros se impusieron. Pero como final de película lo que parecía inalcanzable se hizo posible. Le dieron la vuelta al marcador y los puntos comenzaron a darles la delantera. Se olvidaron por un momento del público, de los pendientes escolares y de los regaños de los entrenadores. Se concentraron en la pasión que sienten por el vólibol y como pequeñas aves extendieron sus alas y alcanzaron sus sueños. Ganar la espartaqueada deportiva 2018. ¡Gracias! Los triunfadores de Tehuacán se van contentos. Felices porque a pesar de ser rivales en la cancha lograron ser amigos. Orgullosos por el triunfo y aseguraron que dentro de dos años buscarán mantenerse como los mejores a nivel nacional.